Las vacaciones por las fiestas patrias en Nicaragua dejaron buenos resultados para el sector turismo. Fueron bien positivas ya que muchos turistas nacionales se movilizaron a los diferentes centros turísticos y playas del país, dijo Freddy Cruz, presidente de la Cámara de Ecoturismo y Cultura. El turismo se viene moviendo un poquito, está claro que en el año 2017 tuvimos un crecimiento excelente, pero viene recuperándose un poquito este asunto del turismo. Creo que estas modalidades que propicia el gobierno de facilitar periodos vacacionales ayudan mucho al turismo, porque las familias tienden a moverse, a movilizarse y toda esa movilización tiene un sentido turístico. Van a sus lugares familiares, van a las playas, van a los lugares que tenemos como ecoturismo, turismo de biodiversidad. La experiencia de esta semana para nosotros es que efectivamente se movió el turismo, hubo movilización, hubo visitación de turistas, quizás no en la proporción que corresponde a periodos propios de vacaciones, como la Semana Santa, porque está claro que hay periodos especiales para esto. Pero sí, yo creo que sí hubo movilidad de la población hacia el turismo. Agregó que también se están preparando para el periodo de fin de año para recibir también a los turistas internacionales, tomando en cuenta que hay dos aerolíneas que van a reanudar sus vuelos a Managua en los próximos meses. Nosotros tenemos la esperanza que poquito a poco vaya dinamizándose el turismo, creo que las autoridades del turismo están haciendo el trabajo que corresponde, están haciendo promoción, yendo a eventos, y eso facilita de alguna manera la promoción del turismo en el país. Esperamos que se dinamice, que vaya en ese proceso de dinamización del turismo. Noticias 12, Darlen Tellez.